¡Los reyes! Fernando Tuesta y Pedro Tendro, el director de Correo Semanal, que como estuve de viaje, no tenía el EPI o me dice ya se agotó la edición. Vamos a conseguir uno de estas maneras. O el jueves que viene. Del archivo lo saco. Fernando, te interrumpí cuando usted ande a estar por responder a lo que planteaba Pedro. Yo creo que la oposición puede crecer no tanto por el aglutinamiento de las bancadas que hoy tiene, sino por el desprendimiento de miembros y parte de la bancada mayoritaria. Y esto ocurre porque en situaciones de crisis, y lo hemos visto ahora con el tema del Tribunal Constitucional, ¿quiénes son las bancadas afectadas? Las bancadas más débiles. Perú Posible es una de ellas. Pero también Gana Perú. Difícilmente un partido que esté en el gobierno y que tiene una mayoría consistente, pierde miembros en una situación de alto apoyo. Y fue el caso de Gana Perú hace un año. Imagínate, estando bien pierde, cómo va a ser una circunstancia en donde, si es que se ve un panorama como dan, digamos, algunas evidencias los hechos de estos últimos tiempos, vamos a tener una bancada Gana Perú, yo creo, desprendiéndose. La de Perú Posible puede correr la misma suerte. Y irán creciendo bancadas nuevas o aglutinándose aquellas que tienen una perspectiva electoral, digamos, con buenas posibilidades. Como ocurrió, recuerdan ustedes, Solidaridad Nacional, un año antes, en el año 2010, tenía las posibilidades de Castañeda y su bancada creció increíblemente, claro. Se pelaron, ¿no? Porque en realidad llegó quinto. Pero así es. Y esto además muestra la precariedad del Congreso, el fraccionamiento de la representación. Pero yo creo que una cosa es la mesa directiva con eso, y otra va a ser ahora sí de manera mucho más competitiva en términos de las comisiones principales. Perú Posible no va a tener la Comisión de Fiscalización. Hay comisiones importantes donde la cosa va a ser importantísima. La Comisión de Constitución, la Comisión, se sabe, de Economía, entre otras. Pero el problema ahora es cada vez más evidente. Es decir, el recurso partidario que tiene el presidente Humala es bajo, precario, y con un horizonte, digamos, sumamente peligroso para él, ¿no? Y lo vemos, por ejemplo, en el caso de cómo compatibilizas el discurso del presidente en el extremo en el que intenta ser dialogante, abierto, conciliador, y la actitud que pueda tomar en adelante Freddy Otarola como presidente del Congreso, ¿no? Días antes de que se concrete lo de Otarola, hubo un esfuerzo, incluso por parte de algunos parlamentarios de oposición, que hicieron llegar una señal a Palacio pidiéndoles que en todo caso sea Jaime Delgado, porque consideraban que con Otarola a la cabeza esto iba a ir muy mal, y todavía, evidentemente, vamos a asistir al inicio de esa gestión, con la justa que se ha juramentado el señor. Pero... De verdad es invitado, pues, ¿no? Exacto, por un lado. Pero por el otro lado, Otarola garantiza una fidelidad mayor. Otarola, sí. Y en tercer lugar, Otarola tiene, obviamente, a su hermano, que fue ministro de Defensa, Alberto Otarola, que es asesor personal del presidente en este momento, ¿no? Entonces, se han cerrado todas esas posibles grietas de liderazgos que puedan estar desentonados de lo que quiere el presidente de la primera edad. ¿Perciben algún doble juego que hay quienes no lo descartan, que cuando un presidente, en un contexto como este, cuando la calle le está lanzando mensajes claros de que hay que... Hay que explicarle a la gente lo que está pasando. O, por ejemplo, cuando el presidente al comienzo del discurso habla de este arrepentimiento y error, a mí la verdad es que me pareció bien huichiguachi ese arrepentimiento, porque ni siquiera te dijo de qué cosas se arrepentía o de qué cosas se rectificaba. No sé de... Además, no desarrolló la idea. No, no, no. O sea, como que fue dos líneas. Oye, tienes que dar alguna expresión de eso y ahí está, pero... Y eso es peor. Eso es peor, porque es no dar la cara, especialmente cuando él mandó a su bancada a votar como votó, y luego se hizo, fingió demencia dos días después. En ese contexto, cuando el sector empresarial está con unos índices de confianza bajísimos. En ese contexto, cuando te quedas con un premiar como Jiménez Mayor, que es ligerito, pues no, que para dialogar ya no sirve mucho. Y en cambio mandas un duro a la presidenta del Congreso. Pregunta, ¿algo huele al 92? No. No. Yo personalmente no creo. Por ahí, dentro incluso de Gana Perú, se ha visto recojo de firmas en Chiclayo, por el cierre del Congreso, ¿no? Pero eso son, creo, cosas aisladas. ¿Entonces qué es? ¿Impericia política total? No, impericia política clarísima, ¿no? Y donde esto se muestra mucho más evidente cuando la calle comienza a tener una voz propia, cuando tienes dificultades para relacionarte con los otros partidos, pero también se va a notar, tú dices impericia, falta el liderazgo clarísimo de parte del presidente, pero también un tema de comunicación allí, sí. Es decir, no vamos a... no cómo hacemos para comunicar mejor nuestras obras, sino en términos de cómo traduces de manera comunicativa aquello que tú buscas dar, digamos, a los peruanos. Como personas. Pero eso, ¿sabes por qué no se hace? Porque tampoco hay las ideas. Claro. ¿Qué vas a comunicar? No es un tema, como tú lo has dicho en la presentación, meramente de llevar adelante mensajes, que creo que es un... es la repetición de todo, efectivamente, gobierno, ¿no? Yo creo que la... los problemas de Ollantumala van a comenzar a aparecer de manera mucho más clara. Imagínate, además, cuando el discurso oficial, que es ese que lee, es totalmente distinto al discurso cuando él habla de manera espontánea, cuando va sobre todo en provincias. Y ahí lo ves con un nivel realmente desalentador. Sus percepciones sobre los temas, los problemas son... no es pues aquel que trata de comunicar de manera simple, sino aquel que tiene ideas bastante simplonas. Claro, cuando lo escuchas, lo primero que piensas es, ¿está aprendiendo? Porque al Perú, a los peruanos, nos ha tocado tener varios presidentes que han llevado a la presidencia a aprender. No es el primer caso. Pero han aprendido rápido. Algunos han aprendido... ¿Quién es uno que aprendió? Fujimori. ¿Cómo llegó a los dos anodos? Era una máquina de chupar, de entender qué pasaba. Y en determinado momento, Alejandro Toledo se da cuenta que necesita primeros ministros que administren y gestionen para él poder dedicarse a otros menesteres vinculados también a la labor de gobierno. No me estoy refiriendo a la Dolce Vita, sin duda. Pero que eran mucho más operativos y con un mayor peso ante la opinión pública, ante los partidos políticos y ante los empresarios, como en el caso de Bobi Dañino, PPK, Silbarruel, etc. Es gente que operó en determinado momento. Pero esto se explica por la precariedad de tus alianzas. O sea, en este momento el gobierno tiene dos aliados fuertes que son Perú Posible, de la cual no necesito explicar por qué es precaria y se nota, y por qué perdieron una elección que tenían entrada ventajosa, que fue la del año 2011, y Solidaridad Nacional, que también carece de figuras de alcance mayor para poder brindar algún tipo de respaldo y que además es una sociedad extraña porque funciona en las votaciones dentro del Congreso y para armar mesa directiva, pero públicamente no se asume como una alianza. Perú Posible tampoco. Lo que ellos dicen es un pacto de gobernabilidad, ¿no? No sé si. Pero en los hechos es eso. Es que hay un tema también de operadores políticos. Es tremendo. Y además liderazgos, por lo menos intermedios, importantes. Hay una carencia además en esta suerte de alianza que tú has señalado. Es impresionante, digamos, las carencias que tiene ahora el gobierno y que se ve con mayor claridad en circunstancias de crisis. Circunstancias de crisis tú tienes que sacar, digamos, nuevos brillos, tienes que tener ideas como para poder sortear estas dificultades que evidentemente no se ven. Pero la política está a juego. Sí, pero ¿sabes cuál es el otro tema que va a comenzar a aparecer más claramente? Y que ahora es, de manera anecdótica, el tema, sí, de la primera dama, Nadine Heredia. Es decir, en esta situación donde se requiere liderazgo y tú no lo ves en el presidente y ves a una primera dama que parece que tampoco se está dando cuenta que las circunstancias han cambiado, que si ella antes era vista con simpatía ahora puede crear antipatía, allí esta figura que antes era positiva puede cambiar de signo y esto es sumamente peligroso, ¿no? Entonces, allí ya la preocupación va a ser mayor cuando ya no se trata de que ellos tengan iniciativas sino cuando ya la oposición le tiene que enviar algunas salvavidas y de eso se trata porque la... Leí una columna en esa línea muy interesante el día sábado, ¿no? Del juego como Nadine Heredia era muy positiva al comienzo y luego ha venido malorando el gobierno. Porque como decía el poeta hasta la belleza cansa, o sea, lo positivo, positivo, positivo y llega un momento que satura y cuando eres alguien como el caso de Nadine Heredia que sin duda es una mujer con calidades profesionales, personales, pero que no ha tenido tampoco una experiencia de gobierno previa, ni siquiera han sido regidores, el poder y la vanidad corren juntos y generan esta circunstancia en que los ves públicamente callando a un ministro o incluso llamándole la atención a un primer ministro, pero eso que puede ser incluso todavía tildado como algo anecdótico que está mal visto pero no va a mayores, sí tiene una correlación en el día a día del Ejecutivo porque más de un ministro o asesor de ministros te confirma que efectivamente hay temas que se tienen que discutir con ellas y el famoso audio de Cateriano del semáforo y la luz verde sin duda también lo han confirmado. Pero aquí también hay un asunto que se desprende de cómo se resuelve el problema de la repartija y la marcha atrás que da el Congreso. El presidente de la República al salir públicamente a decir que tiene que irse Freitas y que tiene que irse Sousa no dice nada de los suyos, pero al jalarle públicamente la alfombra a un acuerdo que mal que vieron su partido había sellado no estoy diciendo que hizo mal lo que estoy diciendo es que debió haber buscado otro camino quizás más discreto para que esa marcha trascede y no como ahora que ni del fujimorismo ni de otras fuerzas creen en la palabra de un mal después de esa jalada. Caballero Charo suma arriba que es la productora de la Nadine en este programa me ha dicho que la luz verde se ha acabado estamos con luz roja así que buena noche se ha llegado a su final. Gracias. Muchas gracias. Muy bien. Me gusta eso de hasta la belleza cansa. Esa es una canción de José José pero es una composición es una composición de Manuel Alejandro. Es una canción que Pedro saca a las 2 de la mañana en su casa. Seguro. Y yo he sido testigo. El CD que entregan con correo semana. También, claro. Muchas gracias. Pausa.